Querido hermano, querida hermana en Cristo, detente por un momento y respira profundamente. Siente la presencia de Dios a tu alrededor, envolviéndote con su amor infinito. Este es un momento especial, preparado con cariño por el Señor para tocar tu corazón. Si es tu primera vez visitando nuestro canal, te pido que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des like a este video, lo compartas y comentes, ya que así estarás ayudando a difundir la Palabra de Dios. Difundir la Palabra de Dios es un acto de amor, de evangelización y también un acto de caridad. Si puedes, hazte miembro del canal en nombre de Jesús. Solo haz clic aquí abajo en hazte miembro. ¿Alguna vez te has sentido solo, incomprendido, luchando contra mareas que parecen querer hundirte? Sepas que Dios está aquí, ahora, sosteniendo tu mano. Él ve tus lágrimas, escucha tus suspiros y conoce cada latido de tu corazón. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿No es esto, hermanos y hermanas, lo que está escrito en la Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9? Estas palabras resuenan a través de los siglos para recordarnos. Persevera. Tu milagro está en camino. Dios, en su infinita sabiduría, ha preparado un plan de prosperidad y abundancia para ti. Cada desafío que enfrentas es un peldaño para tu crecimiento espiritual, una oportunidad para fortalecer tu carácter y tu fe. Imagina por un momento, ese sueño guardado en lo profundo de tu corazón, ese deseo ardiente que a veces parece imposible. Dios lo plantó allí, y si Él lo plantó, Él lo regará, nutrirá y hará florecer en el momento adecuado. Eres demasiado valioso a los ojos del Padre para ser olvidado. Cuando el mundo intenta hacerte sentir pequeño, recuerda, eres hijo del Rey de Reyes. Tu valor no está en lo que posees o en lo que los demás piensan de ti, sino en el amor incondicional que Dios tiene por ti. En este momento, quiero que cierres los ojos e imagines una rosa. No una rosa cualquiera, sino la rosa de Jesús. Sus pétalos son suaves como el toque del Señor. Su aroma es dulce como su presencia. Extiende tu mano con fe y toca esta rosa. Siente el poder del amor divino fluyendo a través de ti, sanando heridas, restaurando esperanzas, realizando milagros. Las lágrimas que ahora corren por tu rostro son sagradas. Son el testimonio de un corazón que se abre a lo extraordinario. Permítete ser vulnerable ante el Señor, porque es en nuestra debilidad donde su fuerza se perfecciona. Escucha atentamente, pues el Señor susurra a tu corazón. Hijo amado, hija preciosa, veo tu lucha. Conozco tus noches de insomnio, tus días de incertidumbre. Pero debes saber que estoy tejiendo un hermoso tapiz con los hilos de tu vida. Aquello que parece un enredo de nudos y colores desordenados pronto se revelará como una obra maestra. No temas el valle oscuro, porque es allí donde mi luz brilla con más intensidad. No te desesperes por las puertas cerradas, porque estoy preparando un camino mucho más glorioso para ti. Confía en mí, incluso cuando no entiendas. Ámame, incluso cuando sientas que es solo, porque yo nunca, jamás te abandonaré. Ahora, con el corazón desbordando de emoción, levanta tus manos al cielo. Declara en voz alta, Señor, yo creo. Recibo tu milagro. Que se haga tu voluntad en mi vida. Siente el poder de esta oración recorriendo cada fibra de tu ser. El cielo se está moviendo a tu favor en este preciso momento. Ángeles son enviados para preparar el camino de tu victoria. Lo imposible se vuelve posible cuando nos rendimos completamente al amor del Padre. Recuerda, no estás solo en este viaje. Miles de hermanos y hermanas en todo el mundo están unidos en oración, tocando la rosa de Jesús, clamando por milagros. Y están ocurriendo. Testimonios de sanación, restauración y bendiciones abundantes están llegando de todos los rincones. Tú eres el siguiente en la fila para recibir tu milagro. Abre tu corazón. Fortalece tu fe. El Señor está listo para sorprenderte con su bondad infinita. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén contigo hoy y siempre. Tu milagro ha llegado. Recibelo con gratitud y alegría. La rosa de Jesús ha tocado tu vida y nada será con plantes. Amén. 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 Amén.